¿Qué pasa? ¿Por qué soy así? ¿Qué porque mi rostro casi no sonríe muy dentro de mí? Tengo recuerdos tristes que ya había enormeado, vuelvo a revivir Buscando mejor vida, siempre usó pa'l otro lado Esa misma frontera terminó por separarnos Lo llevo en mi pecho para recordarlo Luego me perdí a dos, tres días de chamaco En casa de mis compas de repente echaba el taco No fue fácil crecer pero ahí la llevamos Dentro de mis ojos hay tantas historias que si yo se las contara Cerrarían la boca cuando les diera la espalda De mí no van a hablar Dentro de mis ojos llevo los secretos que me llevarían a la tumba No todos la pagan, esta vida es muy injusta Pero así nos tocó Ay dentro de mis ojos está la biografía y el por qué soy como soy Luego me perdí a dos, tres días de chamaco En casa de mis compas de repente echaba el taco No fue fácil crecer pero ahí la llevamos Dentro de mis ojos hay tantas historias que si yo se las contara Cerrarían la boca cuando les diera la espalda De mí no van a hablar Dentro de mis ojos llevo los secretos que me llevarían a la tumba No todos la pagan, esta vida es muy injusta Pero así nos tocó Ay dentro de mis ojos está la biografía y el por qué soy como soy Ay dentro de mis ojos está la biografía y el por qué soy como soy